¿Estás grabando, Leo? Omar, ¿me voy para allá? Yo también. Izquierda, 1-0. Derecha, 2-0. La izquierda, 3-0. Derecha, 4. 1-4. 1-4. Entrando. 5-1. Entrando, Leo. Entrando. 100. 1-4. 2-0. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-5. 1-4. 1-4. 1-4. 1-5. 1-4. 1-5. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 2-5. Entrando, Enrique. 2-5. 1-4. 2-5. 2-5. 1-4. 2-5. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 2-5. 2-5. 2-5. 2-5. 2-5. 6-3. 4-6. Entrando. 7-4. Entrando, Leo. 5-7. Entrando. 5-7. La izquierda. 6-7. 6-7. Derecha, siete iguales Ocho, siete, entrando Leo La izquierda, nueve, siete Ocho, nueve, entrando No La izquierda, nueve, iguales Diez nueve, punto C No Entrando en rique, diferencia de dos Once, diez, punto para el set Noventa segundos Falta otro Treinta, cinco